Buenas tardes compañeros en estudio, esto es lo que queda de una de las viviendas afectadas por la creciente de la quebrada Guayanas en la vereda Casiano del municipio de Florida Blanca. Según el reporte de los organismos de socorro, dos viviendas más fueron afectadas y cuatro microempresas. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales. Un milagro no permitió que la avalancha de la quebrada Guayanas cobrara una víctima en la vereda Casiano de Florida Blanca. Esta vivienda fue la más afectada, el 80% quedó destruida por la creciente. El lodo arrasado por la quebrada cubrió los pisos un poco más de un metro por encima de ellos. Muchos vehículos quedaron atrapados por arena y piedras. Cuando nos llamó un señor de la parte de encima que venía bajando la avalancha, entonces todos nos entramos a las casas, pero era una cosa terrible ver cómo subía, cómo bajó eso. El agua pasaba por encima del muro, se reventó, se estalló la quebrada frente al barrio hasta que no hayan pérdidas humanas porque ya hay infraestructura, ya hay dos casas, dos habitaciones. O sea, dos familias con las casas destruidas, cuatro empresas y ya eso es lo último que nos ha podido pasar. Este sector cuenta con un poco más de 50 familias que han expresado su preocupación por esta avalancha. Quedó destruido todo, no pueden entrar todavía a la casa porque está la mitad de arena. A la otra familia se le tumbó la casa, no quedaron sino dos piecitas, no tienen ni cocina ni nada para poder preparar los alimentos. Anoche tuvimos que llevarles la comida y las señoras, hay que tener en cuenta que las señoras son discapacitadas también, no pueden moverse por sí solas. Aunque en este sector no se registraron muertos, las autoridades de Florida Blanca aseguran que el invierno ya cobró su primera víctima en la vereda Alsacia. Florida Blanca desde el día de ayer viene presentando emergencias por las lluvias registradas el día lunes y día martes en horas de la noche. Tenemos en promedio 4 o 5 puntos ya críticos donde se presentaron unas emergencias. Curiosamente este sector es conocido como el barrio chino y la razón es que existen más de 35 niños que habitan este sector. Esta situación ha llevado a la comunidad a despertar una preocupación, pues una futura avalancha podría resultar en una tragedia. Por esta situación la comunidad le ha solicitado a la alcaldía de Florida Blanca la construcción de un muro de contención. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio. Carlos, muchas gracias. Y es que dos hombres se han hallado muertos tras ser arrastrados por el aumento del caudal en las quebradas de Florida Blanca. El primer caso que se reportó fue la quebrada La Bejuca ubicada en la vereda Alsacia en el municipio de Florida Blanca. Allí fue identificado por las autoridades como Justo Pastor Amado, el hombre de 43 años arrastrado por el aumento del caudal de esta fuente hídrica. Con la ayuda de cerca de 20 personas, el cuerpo de la víctima fue sacado del sitio y tras un recorrido de cerca de tres horas, debido a la dificultad del terrero, lograron llevarlo hacia la vía principal. Pues tener cuidado con el motivo de la lluvia, tapar los ductos, los canales para que no haya inundaciones, no se colasen los techos. El segundo caso reportado ocurrió en la quebrada La Mojarra, en el barrio Villabel en Florida Blanca. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que según las autoridades presentaba fuertes golpes y se encontraba desnudo al momento en que las autoridades llegaron hasta el lugar. Gracias al llamado de la comunidad, que luego de percibir los olores que expedía el cadáver, decidieron dar anuncio a los organismos de socorro. A nosotros nos reportó la policía que le colaboraron para extraer un cuerpo que estaba en la quebrada. Cuando llegamos acá al sitio, efectivamente, están las unidades de la Sijín, se procedió a retirar el cuerpo. Pues las causas por establecer se sacó inmediatamente y se le entregó a las unidades de la Sijín para que hagan respectiva investigación. Una ocho y en horas de la noche en la vereda Santos Bajo se reportó la desaparición de un menor. El señor presuntamente se encontraba pescando. En el lugar de los hechos se encuentra la periodista Joana Niño. Joana, muy buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la canal que alimenta a la represa La Cemento. Y fue justo aquí en donde el cuerpo del menor, Fabián Rojas, de 17 años, desapareció. Bueno, pues estamos acá esperando que la entidad de la parte de La Cemento autorice al empleado que nos cierra las compuertas para secar todos los canales y los grenajes donde se supone que se puede haber quedado el cuerpo del muchacho. Bueno, nosotros recorrimos, recorrimos todo el río anoche. Se hicieron las 12 de la noche, pues nos fuimos para la casa a ver qué encontrábamos, pues hicimos una llamada al señor Emilio, el que trabaja ahí en la toma del embalse y hasta la vista no sabemos nada de él. Con la presencia de la Defensa Civil, los bomberos de Bucaramanga y la Policía Nacional, la familia espera pronta respuesta acerca del cuerpo del menor. Desde la vereda Santos Bajo, esta es toda la información. Joana Niño, Oriente Noticias.